Vivimos en una sociedad hiperconectada y situaciones como el pasado confinamiento de 2020 debido a la pandemia nos ha hecho tomar mayor consciencia de ese hecho. Nuestros estudiantes llevan años compartiendo gran parte de su vida en redes sociales digitales, con mayor o menor acierto a la hora de gestionar su identidad digital. El uso de redes sociales en educación, ya sea creando comunidades virtuales de aprendizaje o como complemento a otras metodologías docentes, como pueda ser el aula invertida, la gamificación, etc., es una práctica por la que muchos docentes apuestan en mayor o menor medida, buscando una participación más activa, incrementando la motivación de los estudiantes, como una forma diferente y más directa de comunicar, etc. Mi nombre es Oriol Borràs, Oriol Tik en las redes sociales, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y os voy a acompañar a lo largo de este curso. Nuestro objetivo principal consiste en mostrarte las posibilidades que te ofrecen las redes sociales digitales en educación y analizaremos qué características y estrategias podremos utilizar desde un punto de vista genérico y con ejemplos concretos de las principales redes que existen hoy en día. Por el contrario, no tiene como objetivo enseñar el uso técnico de las distintas redes sociales y sus herramientas, pues si están en continuo cambio, incluir este aprendizaje en el curso incrementaría considerablemente su duración. Además, aunque en este curso hablemos de tecnología, esta debería ser solo un medio y no deberíamos depender de ella. La idea es definir claramente qué necesidades tenemos en nuestra asignatura, ver si existen metodologías o estrategias que nos lo permitan y finalmente ver si realmente requerimos de una tecnología para eso. En nuestro caso, hablaríamos de plataformas para redes sociales. Te presentaremos un amplio abanico de herramientas tecnológicas, de tal forma que, llegado el momento y si lo consideras necesario, puedas escoger aquella o aquellas que te ayuden a alcanzar los objetivos que te hayas marcado previamente y así mejorar la motivación de los estudiantes, hacerles más partícipes o implicarles más o simplemente mejorar la comunicación con ellos, entre otros ejemplos. Esto no significa que tengas que conocer o utilizar todas las tecnologías que aquí te vamos a presentar. Nosotros te ofreceremos un catálogo con opciones y posibilidades y una vez escogidas en función de tu conocimiento, deberás profundizar por tu cuenta. Verás que, en general, encontrarás ayuda en la propia plataforma o en tutoriales en la web. De esta manera, nos podremos centrar en el curso, en que tengas ese conocimiento básico de las opciones que hay. Por lo tanto, si no eres experta o experto en el uso de redes sociales, tampoco te preocupes. Podrás participar igual en el curso, lo único que luego requerirás de algo más de esfuerzo para alcanzar ese conocimiento de la herramienta escogida. ¿Y cómo vamos a trabajar en este curso? Pues muy sencillo, siguiendo la filosofía del mundo colaborativo y abierto de las redes sociales. Este curso se basa en la teoría del aprendizaje, conocida como conectivismo, la cual trata de dar respuesta a los nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje que se dan en la sociedad actual, conectada constantemente, aunando así los diversos procesos didácticos y la tecnología en la construcción del conocimiento. Estamos hablando de un aprendizaje que se da en todo momento, tanto dentro como fuera del aula. De acuerdo con esta teoría, en este curso, el protagonista en la generación de contenidos y aportación de valor vais a ser vosotros como participantes de esta formación y será a través de una comunidad virtual de aprendizaje, que realizaremos mediante una red social, Facebook, en la que se generará esta aportación. Vivirás en primera persona el uso de comunidades de aprendizaje, de esta manera. Y va a ser un curso muy práctico y que entre todos vamos a ir construyendo y completando. A la vez que se imparte en la Universidad de Juan Carlos, este curso se ofrece también en abierto al resto del mundo. Y tanto los contenidos como la comunidad en Facebook estarán disponibles para cualquier docente o profesional de la educación al que le suscite interés el uso de redes sociales en este ámbito. El contenido teórico de este curso se ofrece de una manera asíncrona, formado por una serie de vídeos y lecturas, reforzada con información adicional que no está incluida en la propia duración del curso. Podrás gestionar el tiempo como mejor te venga, dentro de las fechas límite del curso. Asociados a los vídeos encontrarás actividades de autoevaluación que te facilitarán el seguimiento y comprensión de los contenidos teóricos. Estos se organizan en cinco temas, comenzando con una introducción sobre las redes sociales digitales, su clasificación y la justificación de su uso educativo. Seguiremos profundizando con la definición de comunidad virtual de aprendizaje y cómo éstas nos pueden ayudar a abrir el aula o qué ventajas e inconvenientes nos encontraremos. Haremos especial hincapié en estrategias y su diseño, analizando las herramientas y características de aquellas redes sociales digitales más conocidas a día de hoy y que nos ayudarán a la creación de dichas comunidades. Seguiremos en el tema 3 con interesantes herramientas o plataformas que podemos encontrar en la web y que nos ayudarán a trabajar con redes, pues ya sea para la generación de contenidos, automatización de publicaciones, recolección de enlaces, curación de contenidos y estadísticas. En el tema 4 introduciremos la evaluación, aspecto clave y complejo del cual existe muy poca literatura. Acabaremos el curso con algunos ejemplos y buenas prácticas en el uso de redes sociales en educación. La dedicación de este curso está basada en el tiempo que te llevará ver los distintos vídeos, realizar los test de auto evaluación y las actividades de evaluación propuestas. Esta dedicación en horas no tiene en cuenta el tiempo adicional para aprender a utilizar las distintas redes sociales que se van a mostrar ni las lecturas complementarias que se proponen a lo largo de los distintos temas pues para ampliar este conocimiento. Para obtener el máximo rendimiento es muy recomendable que estés familiarizado y tengas perfil o perfiles en redes sociales digitales y sobre todo tengas una cuenta de Facebook antes de comenzar el curso pues es donde se desarrollará la parte práctica. Puedes crearte si lo prefieres un perfil sólo para el curso. Y nada pues te animo a que empieces con mucha fuerza y energía. ¡Gracias! ¡Gracias!